Tu contramano, ninguna gato, galletitas, se te cayó la billetera. Hablamos de la fuga de gas, intencional en la casa de Ivona. Mestras, pastillas y demás. Llevar utensilios para acomodar su imagen. Utensilios como repasador, repasador, repasador. Limpiar mancha de sangre en el piso. Repasador, reparación, cerca de su nariz y lavado. Llevar, espacios y demás. Acá, espacios y demás. Reposador, reposador en tu pecho, reposador. Para mí, el cruce es en el río. Estás acá conmigo. Estás en el 24 de noviembre de 1889, 1564, segundo D, D200. Estás acá conmigo. Gracias. Gracias.